Háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas que tú no me olvidas porque tú eres buena Odiame mi vida, pero háblame siempre, aunque sea por señal Muñequita linda, tú no me desprecies, que muero de pena Tu silencio me castiga, tu desprecio es mi condena No me importa que me digas que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena Sé muy bien lo que te pasa, es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Me grita santa como te quiero Como yo te quiero a ti A ti te adoro, por ti me muero Como yo te quiero a ti Eres mi negra lo que yo adoro Como yo te quiero a ti Entre todas las mulatas, tú eres mi tesoro Como yo te quiero a ti Te quiero, te adoro, te adoro y te quiero Como yo te quiero a ti Tú eres mi nena que yo añoro Como yo te quiero a ti Si no me hablas mi vida, te juro que hablo Como yo te quiero a ti Háblame No me trate con indiferencia Háblame Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Nadie te podrá querer Como yo te quiero a ti Pues tú eres la mujer Como yo te quiero a ti Que ha nacido para mí Como yo te quiero a ti Nadie te puede querer Como yo te quiero a ti Nadie te puede besar Como yo te quiero a ti Nadie te puede abrazar Como yo te quiero a ti Porque eres para mí Porque eres para mí Mamá, yo te quiero a ti No es querer ni que te quieras, mami Si no, saber querer Háblame, mi amor Yo quiero escuchar tu voz Háblame, mi amor Aunque sea por un momento Háblame, mi amor Que cuando te oigo hablar Háblame, mi amor Me lleno de sentimiento Háblame, mi amor Mami, ponle sentimiento A este negro Que está enfermo de cariño Amor Háblame, mi amor ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina